Hoy nos encontramos en la tercera fecha del Campeonato Nacional de Hard Enduro con nuestro piloto de Yamaha, el señor Mauricio Pinillos y su IZ250FX Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, bien, listo para la carrera, que ya empiezan un ratito ¿Ya está todo preparado? ¿La moto está lista? Sí, acabamos de estar acá con el mecánico, terminando todos los detalles, ya estamos listos Perfecto, Mauricio, quiero que nos cuentes un poquito sobre ti ¿Cuál es tu experiencia en el mundo del cross, en el mundo del todoterreno? Yo empecé en las carreras en el 97, he corrido más que nada motocross durante muchos años pero he hecho enduro también desde siempre también Ok Y ahorita estoy más especializado en el enduro y en el rally Háblanos un poquito ya que mencionas el tema sobre la diferencia entre el motocross y el enduro ¿En qué se especializa cada cosa? El motocross son carreras de circuito Ok Donde giras un circuito cerrado, muchas motos al mismo tiempo, hay saltos, es un circuito diseñado para eso y el enduro son rutas Ok Igual dentro del enduro hay muchas variantes Pueden ser rutas más veloces o más trabadas En este caso del hard enduro son las rutas lo más difíciles que se puedan Ok, superar obstáculos No hay mucha velocidad, pero es hacer cerros con muchas piedras A veces te quedas estacionado prácticamente entre piedras, empujando la moto, es parte de esta modalidad Háblanos un poquito sobre la motocicleta en sí Esta es la versión FX, que es la versión enduro La F es la versión de motocross ¿Cuáles son las diferencias principales entre una y la otra? Sí, esta es la, como dices, la 250FX, es un motor 250 a 4 tiempos Ajá Podríamos usar un 450 por ejemplo, pero a veces se escucha la potencia que tiene para... Para este tipo de cabalas Sí Ok La diferencia es con la de motocross, bueno, tiene el parador Ya, ok La suspensión es un poco más blanda, la potencia es un poco más dócil Ok Tiene un aro 18, esta trae arranque eléctrico, la de motocross todavía no Ok La moto está básicamente stock, veo que le has agregado un par de cositas mínimas, nada más Yo uso el ventilador y un par de protectores para los golpes con las piedras y todo esto, ¿no? De ahí la moto está como viene de caja En tu experiencia, me imagino que tú has manejado una gran variedad de motos ¿Cuáles son tus impresiones sobre esta moto específicamente? Me gusta, en serio me gusta bastante la moto, es bien versátil Ok Puedo hacer enduro, hago motocross también con la moto Otra diferencia con la de motocross es que esta tiene 6 cambios en lugar de 5, por ejemplo Ah, ok Si te tienes que trasladar de un lugar a otro, cosa que en el motocross no se hace Ok Me ves de sexta y puedes ir más holgado Esta siendo una moto de 4 tiempos, es una moto bastante potente, para su categoría, ¿verdad? Más o menos, ¿cuántos caballos de fuerza estamos hablando? Tiene más de 40 caballos, para un motor de 50, es un motor chico, como te decía, es bastante Algunas palabras para todos aquellos aficionados de la tierra, del motocross, del barro, del lobo A esos que les gusta ensuciarse y que les gustaría, digamos, meterse un poquito más en el deporte Claro, que pasen por la tienda de Yamaha, pregunten por cualquiera de estos modelos Claro Los de motocross como los de enduro Claro Y ahí los van a asesorar Gracias a todos ustedes, gente, por vernos Y nada, nos vemos el próximo miércoles Mauricio Pinios, Pedro y Ginio, hasta la próxima Chau ¡Gracias por ver el próximo miércoles! ¡Gracias por ver el próximo miércoles!